Música Soy Teresa Boba, yo me llamo Miriam Mi nombre es Noelia Maya, tengo 31 años Yo pertenezco al emprendimiento de Fundación León Y ya hace 7 años que estoy con el microemprendimiento de Gramin Se basó todo desde la confianza con una amiga Nos invitó a muchas de las chicas para que comencemos con nuestros microemprendimientos de venta De a poquito nos pasa el tiempo y ya son 7 años que estamos muchas de las chicas Casi 8 algunas No pensaba que sea tan bueno, que me ayudó tanto Yo tenía un kiosco y aparte, bueno, entré con eso Me dieron un préstamo, lo mínimo que en ese tiempo daba Y de ahí empecé a aumentar mis cosas Llegué a la Fundación por medio de una amiga Que le agradezco en parte de haber conocido la Fundación Relacionarme con la gente Y bueno, al no tener ingresos me sirvió de mucho Lo más importante para mí de todo esto fue que de a poquito fui creciendo yo acompañada por la Fundación Paso a paso nos seguían nuestros emprendimientos Nos acompañaban en el sentido de prepararnos Al prepararnos ellos, nuestro emprendimiento fue creciendo De prestataria, ahora estoy como coordinadora Aconsejando, dándole oportunidad a otras personas que no tienen recursos No tienen como obtener un crédito para tener sus ingresos Trato de que ellas también se ayuden entre ellas Tengan ellas también un emprendimiento en su casa Y puedan ayudarse Es muy importante que la compañía ¿Por qué? Porque yo creo que yo sola ya hubiera dejado el proyecto De decir, no, ya no lo voy a vender A veces es difícil de decir, tengo un proyecto y seguirlo y seguirlo Muchas veces uno se cansa O ya no está buena la idea de seguir vendiendo Pero no, siempre nos enseñan cómo atraer más clientes Cómo salir adelante con el proyecto Como ayuda económica, sí, lo agradezco Pero más agradezco que me haya relacionado con mucha gente Que antes no lo hacía Porque en realidad no hacía vida social Ahora tengo un compromiso y le agradezco que me hayan brindado esta oportunidad Y me ayudó bastante, bastante Ahora siempre estoy con todas las chicas Entonces trato de ayudarlas, de ver qué es lo que tienen Y aparte voy a su casa también Las voy a ver Gracias por ver el video